Bueno mis parceros, saluditos, hoy ando un player grabando videos, estamos en directo en Twitch, quiero recordarles que todos los miércoles a las 9 y media de... Enredé, 9 y media de la mañana hora Colombia, estamos en Twitch, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Pues hace rato nos jugamos con nuestro ayuntamiento 9 y yo dije ¿por qué no volvemos de una manera bien suculenta? Utilizando la caminata de reina y sabuesitos con globos, más y bueno, mejor llamado Queen Wall La Lune Pero antes de entrar en materia con el video, quiero recordarles que pueden utilizar el código Madomix en todas las compras de Supercell Y por ahí los está saludando Pity, hola YouTube, como les digo, esto se está grabando directamente en directo, valga la redundancia Bien, vamos a entrar entonces muchachones en materia, a ver cómo estamos No soy pro player con el Queen Wall La Lune y espero que hoy podamos hacer un ataque a la altura, ¿no? Me estoy llevando dos Baby Dragons para ayudar a la reina arquera, el resto de globitos, dos sabuesos de lava Y en el castillo del clan estoy llevando más globos Si ustedes quieren y necesitan algún sabueso de lava con un poquito más de potencia Lo que les recomiendo es reemplazar los globos del castillo del clan por el sabueso de lava Y el resto de globos los llevan ustedes Pero pues acá como casi no me donan a misa hueso de lava Pues sencillamente decidí pedir globos que es lo más económico Así que vamos a buscar un ayuntamiento 9 en condiciones Y bueno, ese obviamente no lo vamos a atacar La prioridad por obvias razones con la caminata de la reina es Eliminar reina arquera enemiga O en su defecto eliminar la mayor cantidad de defensas antiaéreas En este caso yo tengo, ojo, bueno, esta aldea está... No sé la distribución de esta aldea Podríamos atacarlo para que se porte serio Y aprenda a tener una aldea en condiciones cuando esté farmeando Pero no sé, no sé, no, no, no aguanta Vamos pa'lante, vamos pa'lante Dice Pity que que le dijo un mudo, otro mudo Ya voy a empezar con los chistes Pity Pity es el mejor, ¿no? Pity es el mejor Bueno, acá tenemos un punto bueno Y es que si logramos meter la reina hacia donde está el ayuntamiento Vamos a tener acceso a las defensas antiaéreas Y a la sopladora Y luego vamos simplemente a eliminar absolutamente todo Así que vamos a testear con un globito por acá Que no haya absolutamente nada raro Primera reina por aquí Voy a eliminar esto Caminata de la reina para hacer frente al rey bárbaro Obviamente reina arquera al nivel 30 Contra un rey bárbaro al nivel 18 Pues vamos a ser capaces de eliminarlo No hay mayor dilema Voy a limpiar por este lado Y voy a hacer que el rey y la reina converjan contra el ayuntamiento Yo creo que este ataque va a salir bien Yo creo que va a salir bien Lo que me faltaron fue algunos maguitos Me hubiese gustado haber llevado algunos magos Pero pues al no haber magos No hay tiempo ya de llorar Por absolutamente nada Como les digo Pinta bien el ataque La reina va a continuar hacia adelante Va a hacer contacto con el ayuntamiento Y yo creo que acá vamos a hacer esto Vamos a activar la habilidad del rey Que ya se activó solita Va a llegar la reina arquera Hace contacto con el ayuntamiento Y a ver un poquito más Todavía no podemos lanzarlos a huesos de lava Porque la reina arquera todavía está eliminando defensas Súper importantes por aquí Yo creo que nos vamos a tener que comer Será que nos comemos una segunda defensa antiaérea No Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Furia por aquí Ahora Unos dos globitos por aquí Perfecto Y por donde atacamos Por donde atacamos Vamos a hacer esto Esto, esto Que converjan ahí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y luego por aquí Ya La reina arquera está bastante full Aceleraciones por acá Vamos a limpiar por las partes de atrás Y otras aceleraciones aquí En teoría En teoría No deberíamos estar teniendo un problema Ahora Lo único es esto Congelamos por aquí Y esbirrillos Ya Breve Plenito señores Para mí A mí me encanta lo que es el ataque de sabuesos de lava Y bueno Fungo la luna En lo particular es un ataque que me ha gustado mucho Me siento bien haciéndolo en ayuntamientos 9 En ayuntamientos 10 A partir de ayuntamientos 11 A mí no me va tan bien que digamos No me va tan bien que digamos Muchas gracias a Don Cam Por darle follow al canal Bienvenido mi hermano Y si estás en el chat Dale una saludadita A toda la gente que nos está viendo ahorita en YouTube Y bueno Ya con esto señores Pleno Y un swag de veneno En la parte central Un hechizo Como les digo Sencillo pero efectivo Full alun Estás atacando full alun ¿Y qué tal te va con full alun Pity? Ese es otro que quiero también probar Porque Aguanta Aguanta más adelante Que nos hagamos algún videito Farmeando a full alun En ayuntamientos DTH9 A ver Venimos por acá Ahora en este segundo ataque Como les dije Vamos a hacer el cambio Vamos a hacer el cambio De llevarnos globos Más globos En lugar Del sabueso de lava Y el otro sabueso de lava Me lo voy a llevar En Nuestro castillo del clan Entonces Vamos a pedir por aquí Eliminamos esto Porque necesitamos Un sabueso de mayor potencia Sabueso a nivel 4 Obviamente Un sabueso al nivel 4 A un sabueso al nivel 2 Que lo tengo yo La diferencia es Muchísima ¿Vale? Muchísima Dale Don No te preocupes No te preocupes Mi hermano Que contenido Ayuntamiento 9 Vamos a comenzar a traer Y bueno Espero que Te suscribas Al igual que los demás Que están viendo este video En este momentito Suscríbanse a nuestro canal De YouTube Que ahí subimos Bueno Trato de subir La mayor cantidad De contenido posible De todos los niveles De ayuntamiento Bueno Vamos a buscar otro Ayuntamiento 9 En condiciones No necesito mucho Recurso Así que No me preocupa Bueno No necesito mucho No No necesito Recursos Saluditos Potache ¿Cómo estamos brother? No necesitamos recursos En este ayuntamiento Estamos atacando Porque si Bien ¿Qué les parece este Que está al nivel máximo? Aquí si Pienso yo Que podríamos tener Alguito de problema Porque No tengo No tengo rompemuros Y Vamos a tratar De limpiar por aquí Bien Voy a limpiar Y le voy a abrir Camino Voy a hacer Unos reyes suicidas Por la parte lateral De donde está La sopladora Y la reina arquera Eso es lo que quiero ¿Listo? Ahora Rey bárbaro por aquí Vamos a tratar De abrir Uff Es que Estoy acostumbrado A abrir con el rey bárbaro Porque viene con Jack Cuando Jack no está Eso ya es otro cantar ¿Oís? Cuando Jack no está Es otro cantar Y la reina arquera No la quiero lanzar ahora Porque yo sé Que se va a desviar Entonces Lo que yo quiero aquí es Simplemente Que abramos Rey bárbaro Va a hacer lo suyo Activamos Habilidad del rey Bien La reina arquera Ya quedó ahí Necesito que entre Compañera Necesito que vaya Hacia adentro No estamos No estamos mal No estamos mal Tampoco estamos así Súper holgados Pero yo considero Que estamos en un buen punto A ver Furia por aquí Ok Creo que el veneno Lo tiré Súper Súper temprano Bueno Van dos defensas Antiaéreas No tenemos habilidad De la reina En este punto Activa Yo creo que la segunda Furia Vamos a tener que lanzarla Y la reina No va a hacer mucho Que digamos ahorita Si lograra saltar Y eliminar La segunda defensa Antiaérea Yo quedaría feliz Quedaría feliz Bueno Creo que este No va a quedar Tan holgado Como debería Será Creo que tiré Las aceleraciones Las tiré Como con las patas Vamos reina ¿Por qué no utilizas El salto? Dios mío Se pasó el salto Primero antes de que La reina lo utilizara Y esto fue Un tremendo fail Parce Un tremendo fail ¿O no? ¿O no? No No, no, no Ojito No es fail No es fail A pesar de que Ataqué con los pies A pesar de que Ataqué con los pies Puede que la salvemos La reina arquera Viene bien Posiblemente Bueno Yo creo Pinta más para fail time Pinta más para fail time ¿Qué dicen los del chat? Fail time O fail O pleno Yo creo que fail time Si va a ser ¿O no? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Vamos que quiero cerrar Con pleno el día de hoy El video hermano No fail time Ya vi Ya vi Ahí hubo dos fallas Con el ataque Y la primera Fue el hechizo de salto Y la segunda Fue Las aceleraciones La reina se podrá Contra los muros Que mal Que mal Que mal Parce Muy muy mal Pero bueno chicos Igual No terminó mal No terminó mal Vamos a dejarlo ahí Vamos a pedir nuestro castillo Como siempre Se lo dejamos ahí Tranquilito Espero que les haya gustado El video chicos Suscribanse Activen la campanita Y recuerden Que tenemos clan Bueno hay varios clanes Para todos ustedes Están en la descripción No duden en seguirme Darme follow Seguirme en todas Mis redes sociales Y utilizar el código En todas las compras De Clash of Clans Y de los demás juegos De Supercell Que tenemos activas Código Maomix En la tienda Se van a la tienda Y aquí Escribe Maomix Si les llegase a dar Código incorrecto Asegúrense De que no haya Ningún espacio Antes de la M Quitan el espacio Y ahí el código Les deberán No siendo más señores Pues yo me desconecto Nos vemos en la próxima Que Dios los bendiga Y chau chau